Está lindo quedarse en casa. Es un lindo lugar, con árboles y con plantas. Igual me acuerdo de las plazas llenas, de cuando podía bajar a la playa, ir al campo, en fin. Salir de casa sin que fuera delito. Salir de casa sin que fuera delito. Pero no hay como estar en el hogar, con un fueguito encendido junto a mi señora, que ya está poniendo la mesa, y nuestras mascotas. Ahora solo salgo a escondidas para aprovisionarnos. Hoy, por ejemplo, me toca traer la carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!